Y voy a conversar con Jorge Guzmán, el ex coordinador nacional de Frenadeso. Y es que ellos están reaccionando a las declaraciones de la nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen Aponte, quien dijo que la Asamblea Nacional de Diputados debería aprobar la ley de extinción de dominio, que eso urge que sea aprobado en nuestro país. Jorge Guzmán está con nosotros. Buenos días y su posición ante estas declaraciones de la señora embajadora estadounidense. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días a todos los que elaboran esta televisora y a quienes nos escuchan y nos ven a través de estos medios de comunicación. Bueno, es otro preocupante de la situación que vive Panamá, un país que se dice república independiente, pero que en realidad en distintos periodos de nuestra historia se vive en momentos como los que hoy en día estamos viendo a través de los medios de comunicación. Y es una realidad que los Estados Unidos de Norteamérica impone de alguna u otra manera las directrices de la política que debe ejercerse en el territorio nacional, con el beneplácito de las autoridades y el gobierno en general. Esto se prueba una vez más desde a partir del 16 de noviembre con la llegada de la nueva embajadora de los Estados Unidos, cómo se pase a lo largo y ancho del territorio nacional dando instrucciones, dando órdenes claras en el qué hacer de las instituciones, no solamente de seguridad, sino en el qué hacer político-administrativo del país. Esto es una fragante violación a la soberanía, una injerencia arbitraria en los asuntos internos del país. Y lo último que sale en noticiero es que la señora da instrucciones al órgano legislativo de que debe aprobar una ley que ellos dudosamente tienen y ejercen en su país, un país que inmoralmente habla de lucha contra el narcotráfico cuando son los principales causantes de que haya enriquecimiento a través de este negocio del narcotráfico. Entonces, es lamentable también ver escenas de sumisión de súbditos del gobierno paseándose como escoltas de estas señoras con personal militar de los Estados Unidos, el ministro de Seguridad que tiene que estar diseñando políticas de seguridad y preocupado por la seguridad del país está como pareciera ser seguridad de la señora embajadora de los Estados Unidos. Descaradamente, Panamá, el gobierno asuma una actitud súbdita a esta señora y mancha una vez más la memoria de quienes han luchado históricamente por la verdadera soberanía y la patria enmarcado en el 20 de diciembre que hace tres días conmemoramos este momento trágico que vivió la República de Panamá en el 89, miles de muertos que no han sido esclarecidos, que no han sido asumidos por el causante, la potencia asesina de los Estados Unidos, que llega aquí sobre texto de acabar con un régimen que ellos habían impuesto en un momento de la historia también, donde reafirmaron su potencial imponiendo una dictadura militar y en el 89 al querer salir de este proyecto e imponer un nuevo mecanismo de conducción del país a través de civiles, lamentablemente arremeten contra la población indefensa y eso lo conmemoramos luego de 33 años de lucha para que se declarara duelo nacional, se logra y en un gobierno que inmediatamente aparecen las fotos de esos mismos personajes, herederos de los que estuvieron causantes de la invasión en el 89 del PRD, posando en fotos con la embajadora de los Estados Unidos como si fuese que hubiera llegado, de hecho, quien manda realmente en el país, podemos hablar del ministro de gobierno, el ministro de economía y finanzas, el procurador de la nación, diputados de la... Y no solo ellos, Jorge, porque también en ese mismo día la canciller y el ministro de comercio, 20 de diciembre estaban reunidos con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero, Jorge, ¿cómo saber si tienen injerencia o no? Porque lo que dijo ella fue en unas declaraciones y ha dicho el diputado Leandro Ávila, que el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que él no va a trabajar con presiones, ni se va a hacer este... o se va a analizar este proyecto, o entrar a discutir este proyecto de ley, de ley de extinción de dominio, por presiones, supuestamente política y menos extranjera. Bueno, él y otros personajes del PRD y de los gobiernos tradicionales, en el momento que han gobernado y que han estado al frente de este órgano del Estado, han dicho lo mismo. Pero, en última, todo lo que se ha implementado, las políticas que se han aprobado han sido precisamente mandato de los Estados Unidos de Norteamérica y las potencias transnacionales. Y eso se ve materializado, por ejemplo, en su desespero por aprobar reformas a la Ley Orgánica del Seguro Social, en su complacencia en cuanto a la política minera, de no acabar con el despilfarro de nuestros recursos a favor de los intereses transnacionales, y permitirle que actúen ilegalmente sabiendo que hay un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema con el beneplácito precisamente del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, y a través de sobornos y coimas que han sido denunciados. Entonces, él puede decir eso en este momento, pero en otro momento también ha sido complaciente, igual que sus colegas con las políticas y las imposiciones de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo creerle a personajes de esta naturaleza que han sido parte de hechos que han probado que no defienden la soberanía y que antes son los culpables de todo lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en el caso de la minera, que recientemente se generó una expectativa de lo que el presidente se iba a pronunciar al país. De hecho, se produció, pero lo que generó fue mayor incertidumbre y más interrogantes acerca cuál va a ser el futuro real de esta situación que sigue pasando, arriesgando no solamente el ambiente, también la seguridad laboral de los miles de trabajadores que se ven allí afectados y obviamente complaciente con el poco reconocimiento en términos económicos al dueño de los recursos que ellos se están llevando y eso viola, violenta, por imposición o por acuerdo la soberanía del país. Porque no solamente, como dice Leandro Águila, no es por imposición, a veces por acuerdo y sometimiento o simple sumisión de los órganos del Estado que en Norteamérica, los Estados Unidos logran imponer sus políticas, como el caso de la política migratoria, que es otro de los temas que esta señora llega abiertamente y dice, no es que yo vengo a mirar el tema migratorio o a mirar la lucha contra el narcotráfico. O sea, ella viene, no hace las funciones diplomáticas que establece el derecho internacional, lo dice abiertamente. Yo vengo preocupada por el tema migratorio e impone en Panamá hoy en día y bases militares en el Darien sobre texto de la política migratoria, pero todos sabemos que detrás de eso hay una política guerrerista militar de los Estados Unidos en la región, pero hablan, Panamá accede a la política migratoria de los Estados Unidos ensañado contra naciones específicas, por ejemplo, contra Cuba, contra el gobierno de Venezuela, que equivocados o no tienen su soberanía y que el derecho internacional obliga a Estados Unidos y a Panamá a no intrometerse en esos asuntos de la manera como lo están haciendo. Jorge, ¿tienen conocimientos ustedes de lo que trata esta ley de extinción de dominio o han tenido acceso a ese proyecto que le he presentado por el ministro de Seguridad? De hecho, hay una iniciativa que hace mucho rato, desde el 2010, 2011, los organismos o las instituciones de las Naciones Unidas recomiendan a los países de la región de cómo deben aplicarse en estos términos jurídicos la lucha contra los bienes que son obtenidos a través del negocio ilícito de la droga. Pero se supone, en teoría, que los países deben de tener la capacidad, de acuerdo a su realidad y el conocimiento de su formación, de cómo deben aplicar o qué leyes deben elaborar para combatir eso. No debe ser por imposición de los Estados Unidos de que se deba discutir una norma y con los parámetros que ellos establecen a través de las Naciones Unidas que todo el mundo sabe que es un instrumento de los Estados Unidos que se ha convertido en un instrumento de los Estados Unidos para implementar y aplicar y imponer leyes, imponer políticas y además hasta declarar guerra a países en estado de indefensión como lo hicieron con Panamá en el 89 como lo están haciendo en otras partes del mundo. Entonces, el contenido de la ley no es el tema de discutir en este momento. Además, es que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la propuesta y que tiene muchas incoherencias y que no se aplica en la realidad nuestra porque enuncia muchos temas que tienen que ver con la violación al debido proceso pero no es la discusión del momento. La discusión del momento es quién tiene en estos momentos las facultades para recomendar o presentar proyectos de ley o sugerir siquiera que se aprueba o se discuta un proyecto de ley. No es un embajador que sus funciones son establecer relaciones diplomáticas salvaguardar los intereses de su nación en el país donde ejerce como diplomático y no inmiscuirse en los asuntos internos de una nación ni siquiera sugerir atreverse a sugerir es una manera de violentar el derecho internacional en términos de las relaciones diplomáticas y eso es lo que está haciendo en este caso la embajadora de los Estados Unidos que además físicamente está dentro del territorio nacional haciendo labores según ella de hermandad pero que en últimas lo que está dando es instrucciones y utilizando a nuestro ministro de seguridad como escolta fíjate tú la de faixatez que está viviendo Panamá en otros términos se puede hablar y estamos hablando que de hecho nos toman como una banana republic una república bananera que es un término despectivo que se acuña a los países que solamente dependen de la imposición de otros que están sumisos a la imposición de otros que viven en un caos de ingobernabilidad y que tiene que ser los Estados Unidos que nos digan a nosotros cómo gobernar cómo funcionar y cómo se administra el Estado es lamentable la situación que estamos viviendo realmente y los patriotas los verdaderos patriotas aglutinados en la articulación de Frenadero en los movimientos sociales y populares y otras organizaciones y expresiones del pueblo panameño rechazamos esta intromisión llamamos a mantenernos firmes a honrar la memoria de nuestros héroes y mártires el venidero fecha del 9 de enero el pasado la fecha pasada fecha el 20 de diciembre a seguir construyendo patria a rescatar la soberanía que no nos no nos respetan que no hemos podido tener desde el principio del siglo pasado producto de los gobiernos que son súbditos de los Estados Unidos como lo es el PRD como lo ha sido en distintos momentos y que el pueblo es el único llamado definitivamente esta es una prueba que el pueblo tiene que organizadamente construir lo propio a través de su propuesta y que sabemos que la única en este momento en esta coyuntura que todos los partidos tradicionales los seudes independientes que se se plegan a esta política de sumisión de respeto a la soberanía nacional el pueblo solamente va teniendo una opción clara que es los movimientos sociales populares los patriotas los verdaderos panameños y panameñas junto con la profesora Maribel Gordón a la cabeza muchísimas gracias Jorge Guzmán por estar con nosotros esta mañana reaccionando a estas declaraciones de la embajadora estadounidense de nuestro país que pase una feliz navidad Jorge gracias igual saludos gracias gracias gracias